El futuro de Erling Haaland se podría conocer en los próximos días, así lo asegura el propio futbolista. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Erling Haaland porque ayer soltó la bomba cuando acabó el partido que jugaba con el Borussia Dortmund en el cual marcó doblete y ya hay que decir que lleva 78 goles en 77 partidos oficiales. Es una auténtica locura lo de este jugador, de verdad. Y la sorpresa no llegó con esa estadística, sino cuando acabó el partido le entrevistaron y dijo lo siguiente El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión ahora sobre la próxima temporada. Eso probablemente significa que pronto tendré que decidir. Más tarde, Wadze, el CEO del Borussia, dijo que esto se debía a que el Borussia no podía esperar hasta mayo para saber la decisión que iba a tomar el futbolista porque tenían que planificar las próximas temporadas. Y esto lo que deja es en muy buen papel, en muy buen lugar a equipos que ahora mismo, por ejemplo, tienen dinero. Con esto ya, pues mira, ese 5% que le daba yo al Barça de llevarse a Haaland, pues vete a saber cuál crédito que le podían dar o vete a saber qué artimañas podían hacer para Haaland, que lo veían muy difícil. Si el futuro de Haaland se tiene que decidir ya, si tiene que ir a un club y pagar y cerrar ya el traspaso, creo que ahora mismo el Barça no está en condiciones ahora en enero para cerrar un futbolista. Ojo, esto no quiere decir que el futbolista se vaya ya en enero al nuevo club. No, 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 no. La cosa significa que se cierre el traspaso ya para que el Borussia sepa que va a tener, por ejemplo, 100 millones o 120 millones ahí en caja para fichar la próxima temporada. Es lo que quiere saber el Borussia cuanto antes para cuadrar cuentas y así planificar el próximo curso. Entonces, no significa que se vaya a ir, o por lo menos eso quiero entender, no significa que se vaya a ir ya en enero Haaland a su nuevo club. Significa que el traspaso tiene que quedar cerrado para la próxima temporada con el club que sea, pero ya. El Borussia necesita saberlo ya. Si no es este mes, es el mes de febrero, pero no, como ha dicho el CEO del Borussia, no pueden esperar hasta mayo. Entonces, lo que significa esto es que antes de lo de Mbappé, antes de saber el futuro de Mbappé que nos tiene a todos los madridistas en vilo, vamos a conocer el futuro de Haaland, o bien al Madrid, o bien al Barça, o bien al City, o bien al equipo que sea, o al PSG, o todos los que han sonado que hay un montón y cada día va a salir uno nuevo. Esto ya sabéis cómo funciona el tema de la prensa y demás. Pero sí que pilla por sorpresa porque, oye, cuando se despidió de la afición, hicimos aquí un vídeo hablando del tema, de que, ojo, cuidado que podía irse en enero, la gente lo vio como, no, no creo, tal. O sea, bueno, pues fijaos por qué se despidió de la afición Haaland ese último partido con el Borussia por si acaso. Decía, oye, si me están presionando, igual quieren que todo esto se acelere en enero y me piren el mercado de invierno. Entonces se despidió por si acaso porque veía que había posibilidades de que le dejasen marchar en enero. ¿Qué pasa? Que igual Madrid, bueno, el Barça sí que le querría incorporar ya de ya, pero no tiene el dinero para incorporarlo ya, ni el rango salarial, o sea, ni la masa salarial disponible para incorporarlo ya, ni nada. El City igual también querría incorporarlo ya, no lo sé, porque el City está jugando sin delantero. Por cierto, ya ha jugado contra el Chelsea, ha ganado 1-0 y ya le saca 13 puntos al Chelsea en la Premier, que va segundo el Chelsea, o sea, el City y la Premier la tiene prácticamente encarrileada. Y está jugando, repito, sin un delantero centro porque Gabriel Jesús ha salido en la segunda parte, pero no acaba de ser ese delantero que quiere el City finalmente ni que quiere Guardiola. Entonces el City está buscando delantero, no pudo con Harry Kane en verano y creo que va a intentar el de Haaland este próximo verano. Bueno, entonces creo que el máximo competidor con el Madrid por Haaland va a ser el City seguramente. Del PSG hace mucho que no se ha vuelto a saber nada en cuanto al tema Haaland. No sé si es porque se habla más del tema de Mbappé, que por cierto, dicho sea de paso, también ayer salió la noticia de que Mbappé estaba negociando con el PSG para renovar y tal. Bueno, hay que entrar a la noticia y leerla bien. Lo que dice la noticia es que el PSG le ha ofrecido una última renovación a Mbappé en la cual se le ofrece un contrato a corto plazo para que renueve por una temporada simplemente y luego ya pues permitirle salir, a la cual Mbappé se niega a negociar porque quiere salir del PSG. Entonces si ves solo el título dices que Mbappé va a renovar, no me lo puedo creer ahora porque hay mucha gente que me lo dijo ayer por ejemplo por la tarde. Luego entramos a la noticia, lo vimos y dijimos, oye que no, que no es que quiera renovar, es que el PSG le ha hecho una oferta de renovación, una última oferta de renovación, penúltima o antepenúltima, va a saber cuántas le va a hacer de aquí a que acabe la temporada, pero vamos, que Mbappé sigue en sus 13 de no renovar y de marcharse al Madrid este mercado de verano. Y bueno, un poco pues con relación a esto lo de Haaland, pues yo pensaba sinceramente que lo de Mbappé se iba a saber después de la animatoria con el PSG o algo así, o cuando acabase el PSG la temporada, iba a tener respeto por saberse su futuro y se iba a saber pues de cara a final de temporada. Vale, pues lo de Haaland seguramente se sepa antes, porque cuando un acuerdo está cerrado totalmente entre clubes, entre jugador y equipo y tal, es muy difícil que ni una persona filtre algo, es muy difícil que alguien no filtre alguna noticia o algo. Lo de Álava por ejemplo se cerró en enero y a finales de enero teníamos la noticia de que Álava se iba al Madrid y tal, aunque había gente que no lo creía, pero el Marca por ejemplo y otros periódicos ahí lo dieron ya como hecho finalmente y todo el rollo y al final acabó siendo así, tenían información y era verídica y lo de Haaland seguramente si se cierra este mes o el que viene tengamos noticias. Entonces no se extrañe, no se extrañe que, a ver, estamos a 15 de enero, quedan 15 días de mercado de invierno, pero no se extrañe que igual en el mismo mes de enero o como muy tarde febrero tengamos noticias de lo de Haaland. El Borussia necesita planificar la temporada, ya sabéis que el Borussia es un equipo vendedor, ha tenido muchísimas pérdidas en este mercado de, bueno, pasó a mercado y tal, pese a vender a Sancho necesitan seguir recuperando dinero porque han tenido pérdidas con la pandemia y demás y necesitan ya saber por cuánto dinero se va a ir Haaland y necesitan saberlo cuanto antes para planificar la próxima temporada, fichajes o lo que sea. Entonces, cuidado porque esto significa que vamos a tener seguramente noticias de Haaland más pronto que tarde. Estamos hablando de, bueno, ya lo he dicho al principio del vídeo, 78 goles en 77 partidos, estamos hablando de un auténtico killer, un jugador que seguramente domine el mundo en cuanto a, bueno, barajarse los balones de oro con Mbappé o con otros jugadores como Ansu Fati, como Benicius, en un futuro, pero si se juntan en el mismo equipo Mbappé y Haaland, podríamos estar hablando de una hegemonía del Madrid. Por lo menos en Liga, en Champions ya no sé porque en Champions necesitas también, aparte de la antena, necesitas tener un equipo compensado, pero si Mbappé y Haaland se juntan en el Madrid, podríamos estar hablando de que la Liga Española se podría convertir en una Bundesliga, que el Madrid se podría convertir en un Bayern y el resto de equipos estar a la sombra, porque dime tú cómo paras una delantera con Vinicius, Haaland y Mbappé. Ya no te meto ahí a Benzema porque, repito, que si acaba viniendo Haaland y tal, Benzema estaría como mucho una temporada más en Madrid y luego se iría al Lyon y tal, pero los que se van a quedar, y por muchos años, porque son muy jóvenes los tres, serían Mbappé, Haaland y Vinicius. ¿Cómo paras tú una delantera? Sí, es decir, vas a por una banda por Vinicius, vale, te cambian el juego a la otra por Mbappé. ¿Vas a por Mbappé? Vale, te dejan a Vinicius solo. Y todavía si aún sí cabe, si Mbappé o Vinicius driblan o algo y ponen un centro, es que está un matador en el área, es que está un tío que no deja un balón suelto en el área. O sea, de verdad que simplemente imaginarse eso, parece que estamos imaginando con un videojuego, ¿no? Pero por eso hay que tener un poco de paciencia y un poco de cuidado, porque por mucho que esto de que se cierre el futuro de Haaland ahora beneficie más al Madrid que al Barça, y en Madrid ya estaba bien posicionado porque tiene dinero y tal y todo el rollo. Calma, como diría Florentino, tranquilos, por si acaso. No vaya a ser que en 10 días tengamos la noticia de que oficial Haaland se va al City. Por si acaso, para no pegarnos la leche es mejor... Oye, ya nos pegamos en verano la leche con lo de Mbappé. Yo por lo menos no quiero otra leche. Yo por lo menos no quiero llevarme otra decepción, porque pinta muy bien, es muy bonito imaginar lo que he dicho de la delantera esa. Ya imagino que alguno estará salivando y tal con esa delantera. Algunos madridistas seguramente, los que no sean madridistas estarán diciendo por Dios que se vaya a otro equipo pero que no se junten. Pero claro, es complicado, es complicado porque todo lo que va sonando, todos los rumores que van saliendo y tal, todo tiene una dirección y parece que el Madrid está el mejor colocado. De hecho, Haaland ya dijo que preferían el Madrid. El padre de Haaland el otro día dijo que podría jugar con Mbappé, porque era uno de sus ídolos también perfectamente. Rayola ya lo dijo hace unos meses que podían jugar juntos perfectamente. Y claro, si va asilando todas esas cosas y tal, pues oye, puede uno ilusionar. Claro que se puede uno ilusionar, pero hay que tener calma, hay que vivir el día a día, hay que vivir el presente. Estamos aquí en cénero, falta todavía media temporada para que acabe todo y se sepa de manera oficial 100% dónde van a acabar estos jugadores. Porque seguramente de Haaland tengamos noticias este mismo mes o en mes de febrero, pero no oficiales, no creo que sean oficiales tan pronto. O no deberían, vete tú a saber. El Bayern, por ejemplo, sí que hace oficiales los fichajes antes de que acaben la temporada. El Madrid no suele, lo de Álava lleva cerrado desde enero y ya vimos que hasta que no ha acabado la temporada el Madrid no se hizo oficial lo de Álava. O sea, yo creo o quiero pensar que esto pasará igual, pero como siempre digo, el lema que tengo en el canal, nunca digas nunca en el fútbol, porque te puedes sorprender en cualquier momento. Chicos, lo voy dejando por aquí, espero que os haya gustado, espero que si es así, machaquéis su botón de like, os suscribáis al canal, comentéis que os ha parecido y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.